Aquí me estoy preparando ahorita para... Ve, 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 ve... Me estoy preparando ahorita para sacar el programa al aire. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de hoy venimos a hablar las cosas que pasan en el mundo del espectáculo, ¿no? Quiero invitar a todas aquellas personas que me están viendo en este momento que el día de hoy a la una de la tarde hora mexicana de Distrito Federal, me imagino, o del DF o Ciudad de México. Adriana Arbeláez va a salir a dar una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que va a dar tanto, pero tanto de qué hablar que vamos a comenzar a bailar cuando salga la conferencia. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! Así que a la una de la tarde no se pueden perder la conferencia de prensa que Adriana Arbeláez va a salir con prueba en mano a comenzar a desmentir al gordo cachetón hijo del viento. Así que por ese lado... ¡Ay, papito! ¿Cómo vas a quedar después de eso? Pero en fin. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, sino también invitarte a que me apoyes, claro está, con un like. Un dedito arriba. También con los comentarios, ¿no? Comenten, chicos. ¿Cuál es el problema? Digo yo. ¿Por qué no quieren comentar mi público que está aquí que siempre se divierte con Rodolfo del Prado, ¿no? También gracias, muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales porque de esa manera valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal. Lunes de Lenteja, no se olviden. Así que los que recién comiencen a sintonizar el programa, les invito a darle una papeadita lentejona. Y también vamos a comenzar a hablar. ¿Por qué vamos a hablar del gordo cachetón... Cachete de marrana gorda, ¿no? Porque él sigue dando entrevistas y como obviamente va a dar su concierto en alguna ciudad de México, él no quiere quedarse calladito. Él quiere que todo el mundo vaya a su concierto, pobrecito. Es que necesita dinero. Es que, pero, un poco de chivilín, ¿a quién no le viene bien? A todos nos viene bien. Quiero invitar al público también a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado o Amor, Rodolfo del Prado, TV con Fuego y el más importante que es este canal que es Rodolfo del Prado, el Hijo del Rey donde salen las primicias. Todas aquellas personas que quieren apoyarme con mi PayPal aquí abajo lo pueden hacer. Así que por ese lado, espero que el día de este fin de semana que pasó haya sido un fin de semana súper entretenido juntamente para ti y toda tu familia. A veces ustedes saben. No se enreda con la lengua y más cuando habla demasiado, ¿no? Porque en este programa hay que hablar bastante, diría yo. Vamos a cambiar el tono de la música y yo creo que cuando comencemos a hablar sobre el tema que vamos a hablar ahorita muchas personas van a comenzar a decir qué inconsecuente es este tipo con su lengua. Yo te voy a dar un consejo, gordo cachetón hijo del viento porque estoy seguro que te dicen oye, él está hablando de ti y tú venías corriendo a sentarte allí a mirar lo que voy a decir. ¿No tienes poder de desarrollar tu mente y desarrollar tus neuronas para ser consecuente con lo que vas a decir con los actos que tú nos muestras cada vez que sales a mover la lengua? Porque tiene que haber... no puedes permitir que tu lengua sea más poderosa que tu cerebro. Tu cerebro tiene que ir acompañado con el movimiento de la... de la lengua. No puede ser posible que tu lengua sea más grande que tu cerebro. ¿Y por qué lo decimos? Ya lo van a averiguar porque se lo voy a decir aquí en el programa y obviamente este ha demostrado ser un bruto increíble. Él se ganó el premio del bruto más bruto. Del chómpiro se ganó él. La otra es la chómpira, ¿no? Este se ganó. Este es la versión masculina del chómpiras. La otra es la versión femenina del chómpiras. Todos sabemos que Manuel José, o sea el Brayusca, salió pues a comenzar a despotricar de aquella mujer que fue la madre de aquel niño abandonado. Porque son cuatro años en el cual tú abandonaste a una criatura y eso todo el mundo lo sabe. Hasta con lupa. No hay necesidad de tener una lupa para comenzarlo a ver. Ahí está. Solamente tenemos que entrar a YouTube y comenzar a verificar lo que has manifestado y lo que has hecho a lo largo de todo ese tiempo. Es simple y sencillo nada más. La tecnología nos ayuda pues a saber qué cosa fue lo que pasó en el pasado. Después del escándalo donde Brayusca se refirió a Diana Arbeláez de una manera inapropiada, no se pierdan a la una de la tarde, hora de Ciudad de México, aquella entrevista que todo el mundo está esperando dentro de todas las plataformas había así por haber. Sabemos también que los medios de comunicación le han dado como a hijo y como a palo a este tipo por sinvergüenza, por no tener reparo ni respeto por aquella mujer que se dice ser la madre de su hijo. Supuestamente, claro está, que el... ¿Este que estamos? Ahí así viene el 2. Y el 2 sabremos que lo que dice aquel sobre... Mi querido Brayusca... Él fue entrevistado por una persona en Facebook, por un joven en Facebook, que supuestamente me imagino yo que debe ser YouTuber, ¿no? Claro, tras una presentación que él va a tener en alguna parte de México. Ah, yo sé, pero no lo voy a decir porque no me da la gana de comenzar a darle publicidad. Aparte que mi público que está acá no lo pasa y no lo quiere. Entonces, ¿para qué voy a decir si igual no van a ir? Entonces mejor me quedo callado, sordo y mudo, como Shakira. Ya lo voy a ver, ¿no? Vendiendo sus boletos baratos, ¿ah? Porque son baratos, según lo que dice él. Al alcance del bolsillo. Está desesperado. Digo yo, desde aquí. ¿Qué está pasando con él? No, pero yo, José José Braco... Siempre en un concierto hay todo tipo de boletos, ¿no? Carísimos, intermedios, más o menos. Pero en el caso de él, aparentemente es alcance del bolsillo. Ahora, me pregunto. ¿Alguien de las personas que me ve a mí va a ir al concierto? Por favor, conloquen aquí abajo si van a ir al concierto o no. Me imagino que las locas esquizofrénicas estas que están dentro de sus seguidoras y que ciegamente no quieren ver más allá de lo evidente, seguramente que van a ser las primeritas que van a estar ahí y van a estar gritando. Y con esos cinco gatos que él siempre está llenando últimamente en los conciertos, van a ser las primeras que se van a parar allí. Claro que sí, es que el mundo está totalmente loco que podemos esperar cualquier cosa, la verdad. Ahora, lo que esperaba él de una u otra manera al ser entrevistado por este joven mexicano era llamar la atención al público porque estaría obviamente con la sinfónica. es que tú ya llamaste la atención del público, querido. ¿Y cómo llamaste la atención del público? Llamaste la atención del público después de todas las cosas que has venido diciendo y has venido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué más atención quieres llamar ya? La sinfónica pasó desapercibida o pasa desapercibida después del escándalo en esa conferencia de prensa donde te has pintado de cuerpo entero y donde obviamente Adrián Arbeláez va a tirar por el suelo cada cosa que has dicho a lo largo de este tiempo y te vas a tener que tragar tus propias palabras según lo que yo conversé con Adrián Arbeláez en una llamada telefónica. ¡Ay, papito! ¡Arde Troya! ¡Arde Troya! ¡Por supuesto que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Preocúpate! ¡Preocúpate! Los boletos de él obviamente están al alcance del bolsillo después del escándalo obviamente donde los medios de comunicación mexicanos no solamente mexicanos, ¿no? también internacionales como por ejemplo el programa Hoy ¿no? el programa donde también lo conduce este... Adamaris López donde dijo que este... que marca de tequila o de bebida alcohólica se había tomado este ¿no? ¿Por qué? porque hablaba una serie de incoherencias según lo que manifestaron dentro de ese programa yo solamente acá comienzo a rebotar y a decir lo que dijeron en algún momento dentro de un programa entonces ¿cómo los boletos no van a estar al alcance al alcance del bolsillo del público? si ya la gente no la quiere ver un poco más, papito y comienzas a dar lástima dentro cuando uno vende boletos como dije hace un instante hay boletos de diferentes precios de acuerdo a la posición en la cual te encuentres yo traté de indagar cuánto costaba un boleto para tener una idea más o menos de... cuánto costaba verlo a este señor ¿no? realmente vale la pena por más económico que esté el boleto ir a verlo después de todo lo que ha dicho de la supuesta madre de su propio hijo la verdad que no vale la pena ir a gastar ese dinero prefiero regalárselo alguna persona que realmente esté en bajos recursos y que necesite más el dinero que tú porque tú no lo necesitas hasta donde hemos podido ver o quién sabe de repente ¿no? ahora que vas a tener que supuestamente pasarle mantención a una criatura si es que resulta siendo tu hijo entonces obviamente que vas a necesitar cada centavo que ingrese a tus arcas querido ¿no? ahora este youtuber o este influencer que realmente me resultó siendo bien patético al igual que él tratando de llenarlo pleitesías por tratar de conseguir una exclusiva y a veces tratar de tener una exclusiva para terminar siendo un mediocre no es la base del éxito querido no es la base del éxito podrás conseguir gente que te vea porque ya va a entrevistarlo ¿no? porque al final las personas están allí vendiendo su alma al diablo al mejor postor solamente para conseguir unos cuantos seguidores más no hay que tener un poco de criterio cuando uno comienza a formularle preguntas y este youtuber le pregunta al nefasto cachetón ¿qué aprendizaje le dejó la pandemia? y realmente lo que él comenzó a contar el aprendizaje que la pandemia le dejó al hijo del viento termina siendo indignante inconsecuente mal lo único que le faltaba es que le pongan el ventilador y salía al lado de la rosa de Guadalupe haciendo un episodio ni él mismo se lo cree lo que la pandemia le dejó a él como enseñanza dentro de la enseñanza que le dejó la pandemia es el tiempo ¿no? el tiempo que de ver tantas muertes dolorosas el tiempo le dejó muchísimas enseñanzas ¿no? él se conmueve últimamente con todas las pérdidas de las vidas humanas que han pasado a lo largo del tiempo en la faz del planeta tierra no te conmueves con una criatura al extremo que tu abogada se paró frente a él con un saco para que no lo puedas ver no te has conmovido con ese niño que estuvo ocho días dentro de un hospital y te vas a conmover con la gente que murió que no tiene tu sangre y no tiene nada de ti ¿a quién le quieres hacer creer que te conmueves con las pérdidas humanas que se fueron al más allá? si no has podido aparentemente según lo que dice Adriana conmoverte ni siquiera con la madre de tu hijo donde saliste a despotricar ¿cómo te puedes conmover de las vidas humanas que se fueron si no te conmueves si ese niño tenía para comer o no tenía para comer? quiero entenderte y no puedo entenderte la verdad déjame decirte entonces si tú dices que te conmueves con las pérdidas humanas que se fueron ¿cómo no te conmoviste con esta criatura y no te conmueves a la actualidad ni siquiera por la madre de ese niño? no te conmoviste cuando supuestamente ella no tenía dinero para comenzar a asumir algunas cosas a pesar de que ella manifiesta que cuando tú te fuiste a México eras un pobre triste muerto de hambre y que no tenías ni para el pasaje y te prestabas tu Audi para que te vayas de un lado para otro y que te mantuvo por seis meses supuestamente lo que ella cuenta y lo que ella ha dicho entonces ¿cómo te conmueves? quiero entenderte y no puedo entenderte por ningún motivo ni razón que trato de hacerlo inconsecuente total ahora invita a la gente que comiencen a valorar el tiempo avaloren también a la familia pero no solamente a la familia sino también el conchudo fresco de huesos invita a valorar a los amigos y vuelvo a repetir lo que dije hace un instante si no valoraste a una mujer que supuestamente tuviste una relación entonces ¿cómo invitas a la gente a valorar a la familia si no puede valorar ni siquiera aquel niño que dicen por allí ser tu hijo entonces ¿cómo invitas? ¿por qué el presentador que estaba entrevistándolo en ese momento no le dijo pero eres inconsecuente total querido le hubiera dicho pero se quedó callado le rendía pleitesías al tipo este ¿cómo vas a valorar dices todo esto si no valoras ni siquiera a esa criatura que podría ser tu hijo ¿qué fue lo que pasó allí? ¿ese es el mensaje a la conciencia que le quieres dar a la gente? ¿a todos los incautos cuando te terminas de pintar quién demonios eres ante las redes sociales? ¡ay por favor! solamente a la gente bruta a la gente que no tiene capacidad de desarrollar sus neuronas o por último todos tenemos la misma cantidad de neuronas ¿no? bueno algunos más que otros algunos se le murieron con el alcohol y etc y cosas pero parece que tú no las estás haciendo funcionar en lo absoluto son gratis querido Dios te las regaló entonces deberías comenzar a utilizarlas juntamente con el grupito de las que te siguen las tres moqueteras ¡ay! yo me tengo que reír aquí porque la verdad público la verdad yo me quedo asombrado de lo que este hombre comienza a decir así que le invita a toda la familia y a los amigos que se valore que se quiera que se estime que sean la raíz del centro de la atención familiar miren sabemos que en la entrevista que él dio la vez pasada habló que Adrián Arbeláez no le iba a sacar el dinero que tanto quería ¿no? si quiere que trabaje ¿no? y el dinero para él obviamente demostró dentro de esa entrevista que era importante fundamental ¿por qué motivo él no se ha hecho cargo de esa criatura si es que es su hijo? ¿por qué motivo no se hizo la prueba de ADN en algún momento? pues siempre fue el dinero en todas las conversaciones que han tenido él dentro de las entrevistas que ha recibido de algunos medios de comunicación siempre ha sido el dinero no, ella quiere mi plata ella quiere el dinero el dinero no sé qué el dinero que acá y el dinero allá que esa criatura me va a salir muy caro etc, etc, etc siempre ha sido el dinero ¿cuál es el mensaje que él da con respecto a este tema? él dice que las cosas materiales ¿no? así como vienen también se van y se pueden recuperar trabajando dentro de la vida ¿no? el tiempo no se recupera y hay que compartir con nuestros padres nuestros familiares y nuestros amigos o sea en pocas palabras el dinero no es la base fundamental de la felicidad entonces te pregunto si el dinero no es la base fundamental de la felicidad ¿por qué motivo dices que Adriana te quiere sacar la plata como sea si es que es tu hijo? hoy no entiendo ¿alguien entiende? esa entrevista se hizo en Facebook está allí y ustedes la pueden ver y cuando lo escuchan hablar uno no puede creer lo que él está diciendo dice ¿pero cómo puede ser si sus palabras no vienen acompañadas con sus actos? acá viene lo peor el padrecito aquel que quiso en algún momento dar la hostia aquel que era el monaquillo de la iglesia aquel que se jura ser estocado con el Espíritu Santo quiere amor y paz para todos aquellos que lo rodean hay que aprender dice él hay que aprender a tener misericordia ser totalmente comprensivos con los seres humanos ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! pensó que estaba en la Santa Cena ¡ay Dios mío! él pensó que era uno de los apóstoles de Jesús ¡ay Dios mío! no lo puedo creer esto es lo indignante ¿no? hay que tener misericordia ¿tuviste misericordia? ¿tienes misericordia con la gente que te rodea alrededor? ¿Tienes misericordia realmente con la familia Sosa? No, claro. Bueno, ok, ahí no la tienes. ¿Tienes misericordia de quien es supuestamente tu hijo? Entonces, ¿qué misericordia tienes tú? Hay que tener misericordia con los seres humanos, dice él. No tuvo misericordia ni siquiera con la madre de ese niño. Vamos a suponer que no sea tu hijo, pero ¿tuviste misericordia? Saliste a despotricar de ella, de un pasado que supuestamente tú le echas encima y ella dice que es totalmente falso. Difamaste supuestamente ella, su versión, a esa mujer. ¿Tienes misericordia de los seres humanos? Presentando documentación falsa aparentemente, siendo una fotocopia. Miren, como él habló tanto de la misericordia, que la misericordia, la misericordia, el youtuber dijo, ay, ya que viene mi oportunidad, acá me gano rating. Acá el público tiene la razón, porque es verdad, ¿no? Cuando tú te vas a un centro comercial, ahí te dice bien claro, el público siempre tiene la razón. Y el que vende, el que está detrás de la vitrina no tiene la razón. El que está detrás de la vitrina, en este caso, es él. Entonces, el público es quien tiene la razón. Entonces, el público le dice, ay, que te regale un par de entradas, que te regale un par de entradas. El ser misericordioso dijo lo siguiente cuando le dijeron que le regale un par de entradas para el público. Él le tiró la pelota a su equipo de trabajo y dijo, bueno, hay que consultarlo con mi equipo de trabajo para que ellos te regalen cinco entradas. Pongamos que la entrada vale 20 dólares, ¿ya? Él dijo cinco por... Ay, no, 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 no. Cinco entradas son cien dólares. Ay, con cien dólares que me compré un par de zapatillas. No puedo regalar cinco entradas. No podía regalarle cinco entradas al público que está allí tratando de ir a tu concierto porque son realmente pobres algunos. Ay, no. No que eres misericordioso. No que dices que el amor y la paz que tenía que consultar con tu equipo. Basta que tú abras la boca para decirle cinco entradas, te hago llegar más tarde y punto. Y le hacías llegar las entradas. Pero él no quería perder nada porque va a necesitar hasta el último centavo para comenzar a salir a dar la cara cuando la Adriana Arbeláez aparentemente le gane en aquella demanda donde dice ser que él es el padre. El youtuber se quedó mudo. No decía ni A, ni B, ni C, ni D. ¿Dónde quedó la misericordia? Decía el youtuber. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó esa frase barata donde decía que lo económico se hace? Que no se necesita tener dinero, que eso se recupera. ¿Dónde quedó? Ni siquiera con sus seguidores se casó. No le interesó regalar cinco entradas cuando él tenía el poder para hacerlo. Entonces cállate la boca, muérdete la lengua, ándate al desierto, haz un hueco, mete la cabeza allí como si fueras un avestruz y sé consecuente con cada palabra que vas a decir ante el público. Porque estás demostrando no ser consecuente en nada. Ah ya, y con ejemplo y todo. Así que por ese lado. Le comenzaron a preguntar con respecto al tema de la familia de José José para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado, ¿no? Y él comenzó a decir que el tema era un poco polémico, ¿no? Y que muchas personas lo tocaban, los medios de comunicación lo tocan por rating ya que el morbo comienza a vender. ¿Qué es lo que dice? Él no quiere caer en eso, según manifiesta él, ¿no? Que él no se presta para ese tipo de cosas porque él no tiene tiempo para pelear. Él no tiene tiempo para pelear. ¡Ay, Dios santo! Él no tiene tiempo. No tienes tiempo para pelear, pero tienes tiempo, sí, aparentemente según lo que dice Adriana, para comenzar a difamar. Ay, Dios mío, él tiene que trabajar, que él no tiene tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben y creen si él tiene tiempo para pelear o no tiene tiempo para pelear? Tienes tiempo para comenzar a mandar mensajes subliminales porque no necesitas ponerte como un callejonero para hacer una polémica dentro de un vaso de agua. No te gusta hacer polémica, entonces hubieras solucionado el problema de Adriana, pero sí, pero no, él no piensa así. En su mente está que él es un ángel de luz que acaba de caer del cielo. Por supuesto que eres un ángel caído del cielo. Por supuesto que sí. Y tú que eres monaguillo, pastor, cura, no sé. Sabes cuál es el significado de ser un ángel caído, ¿no? El significado de ser un ángel caído es que trabajas para el enemigo. Tal cual. Y aparentemente parece que sí, eres aquel ángel que volaba con alas de plata y que de repente pisó mal. Y se cayó. Y se fue al averno y al abismo. Y de allí salió para comenzar a manipular al público. De tal manera que solamente los incautos que existen sobre la faz de la tierra pueden dejarse manipular por este tipo. Pero aquellos que pensamos todos los días, no. Siendo consecuente de lo que dice con lo que hace, comenzamos a criticarlo aquí fuertemente. Porque no nos caemos, no caemos dentro de sus mentiras. Por supuesto que no. Solamente las mentiras te las crees tú solo. Y a aquellos que te siguen y que no tienen ojos para ver. El que tiene ojos para mirar, que mire. Verso bíblico. El diablo secó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, hablando de la palabra de Dios. Pero Dios también abrió el entendimiento de aquellos para que la luz les pueda resplandecer. En este caso, Rodolfo del Prado, siendo el hijo del rey, viene a comenzar a abrirle el pensamiento. Para que la luz resplandezca y la verdad pueda salir a la luz, a flote como realmente debería de ser. La verdad solamente es una, es única, no existen dos verdades. Por lo tanto, esperaremos el 2 de agosto para saber cuál es la verdad. Hay que preocuparnos por las cosas que nos llenan el alma y el corazón. Las demás cosas, según lo que manifiesta refiriéndose a la familia de José José el Grande, a la familia Sosa Noreña, dice él, es basura. Y la basura se desecha. ¡Qué patética entrevista le hizo este joven a este hombre! ¡Tan patética como él! Los dos hacían una magnífica pareja, excelente diría yo, dando un mensaje a la conciencia a todas aquellas personas que estaban viendo esa entrevista. Desde acá, yo no le creo particularmente ni lo que traga. Y es por eso que venimos a decir las cosas fuertes y claras como se deben de decir. Y obviamente, cambiando el tema de la música, pero no de la información. O sí, de la información también. Porque vamos a comenzarle a mandarle saludos a mi público que me ve dentro de este canal y dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Que comienza a desmenuzar lo que él dice y compararlo con lo que hace en la vida real. Acá no inventamos nada, acá vemos lo que estás diciendo con tu rrrr lengua y venimos y lo comenzamos a comparar con las cosas que haces en la vida real. Entonces, no vengas a culparnos a nosotros que no tenemos culpa de nada. Terminamos siendo inocentes, ¿no? Quiero comenzar a mandarle saludos a María Pena. Un beso grande para ti, mi amor. Conjuntamente con María Uribe, con muchísimo cariño. A Janina Lugo, también, que ella estaba escribiendo acá bastante. A Ruth Benereto, con mucho cariño, de parte de Rodolfo del Prado. A Ligia Cascante, esperando que siempre en casa esté súper bien. No solamente a ella, sino a Sandra Torres, juntamente con Lupita Castro. Irene Paez, que también quiere comenzar a hablar y a decir sus cosas. A B, C, F, G, A, Chico, Tacaña, O, P, Q. También queremos, a ver, a Canihacan, también, que me escribe. Uy, ¿por qué lo hace tan difícil, mi chola? A Neyeli Baños, también un fuerte abrazo, juntamente con Clara Fernández y mi querida amada y preciosa Gloria Portugal. A Verónica Aguilar, juntamente con Ana Rodríguez y Michelle Torres. A Lucía Navejar, también, juntamente con Cintia Araceli y B, Z, también le mando un fuerte abrazo. A Verónica Suá, Juárez, juntamente con Rocío Arias y a María Hernández. Y para terminar, a María del Milagro, con muchísimo cariño, de parte de Rodolfo del Prado. Esperando que todas ustedes estén en casa súper espectaculares, yo me comienzo a despedir diciéndole con lo que siempre le digo. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado. Y por supuesto, yo soy el hijo del rey y muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. De esa manera valoras el trabajo que yo hago para ti con mucho cariño. Te dejo, te mando un beso, nos vemos. Yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey. Un beso, bye bye. Un beso, bye.